Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y, bueno, porque como sabemos, Scudria Ferrari adelanta la mejora para el siguiente Gran Premio de España con la que van a buscar reaccionar a la debacle del reciente Gran Premio de Canadá y, bueno, según apuntante de Italia, en el equipo domicilado Maranello están trabajando con el propósito acelerado de la Fórmula 1 la mejora para Barcelona y así olvidar el doble abandono que sufrió el equipo, el conjunto rojo en el reciente Gran Premio de Canadá y, bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el Batacaso, el reciente Gran Premio de Canadá, parece haber hecho mella a Scudria Ferrari con su doble abandono en el reciente Gran Premio de Canadá y, bueno, como sabemos, los del equipo domicilado Maranello pretenden contrarrestar lo ocurrido lo antes posible, por ello están acelerando el trabajo con la mejora para que lleguen a tiempo de cara a la siguiente competencia de Barcelona y, bueno, pasar de coronarse como ganadores en el Gran Premio de Canadá y, bueno, aunque sobre el papel todo apuntaba que volverían a estar en la pelea por el triunfo, la realidad fue otra bastante diferente y, bueno, los malos presagios se confirmaron en la clasificación donde ni el monejasco Charles Leclerc ni el español Carlos Saint Junior lograron terminar, lograron pasar de la Q2 y, bueno, la competencia del reciente día domingo preveía ser difícil pero quizá un factor lluvia podía relanzar al conjunto a los puntos, sin embargo, ambos tuvieron 2FN, 2DFN y, bueno, tuvimos un problema con el motor de Charles y perdimos 1,2 segundos por vuelta. Carlos, por otro lado, quedó atrapado en el grupo con daños en el alerón delantero y una pérdida significativa de carga. En general, ha sido un fin de semana difícil para nosotros. Eso es lo que explicó el mismísimo Basiur y, bueno, según informa el medio Fórmula 1A.1, en el equipo domicilado Maranelo estarían trabajando a contrarreloj con el propósito de llevar importantes mejoras al circuito de Cataluña o al circuito de Barcelona, que estaban previstas para el siguiente Gran Premio Silverstone y, bueno, con el propósito principal de este paquete se va a hacer revolucionar el fondo plano del monoplaza del coche con el propósito de extraer una mayor carga aerodinámica y eficiencia. Además, se piensa que podría aportar unos 10 puntos de carga y, bueno, de normal, el proceso de trabajo con el propósito de conseguir nuevas piezas es de unas 7 u 8 semanas, pero Scuderia Ferrari quiere tener la lista falta de dos semanas de cara a la siguiente competencia que es el Gran Premio España. Y, bueno, así los siguientes días serán vitales para determinar si todas las piezas planeadas podrían llegar a tiempo. Y, bueno, con esto me despido. Adiós. Que me fuera. Chao.